Y a continuación escucharemos la voz de nuestra frontera de Carmen, a la que se mirará Jorge como colofón a nuestras voces ofestas. Démosles un cariñoso aplauso. No vuelvas la cara cuando pases por mi lado Mi bien, no vuelvas la cara Quiero ver aquellos labios Mi bien, que tanto besaban Que tanto besaban Cuando pases por mi lado Mi bien, que tanto besaban